Conocí a la doctora Lina por medio de una amiga, me la recomendó, una amiga que vive acá, entré a la página, al whatsapp, mire todos los procedimientos que habían hecho y simplemente me contacté con ella e hice toda la parte de la consulta. Realmente pues tenía esta inquietud porque me sentía pues con la mirada muy cansada, pues tenía siempre que me miraba en cualquier momento del día, pues me sentía siempre con la mirada un poco cansada, entonces quería como cambiar un poquitico esa parte de mi rostro y decidí hacerme la intervención con la doctora. Realmente fue muy buena, fue algo muy rápido, no he sentido dolor y la recuperación ha sido muy efectiva. Durante la operación fue algo realmente que no me molestó para nada y después de la operación no he sentido ni dolor ni molestia en mis ojos y los medicamentos que me mandaron han sido muy efectivos para poder tener una buena recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias!